Los domingos cuando salgo por mi barba Con mi capa, mi pañuelo, mi bombín Hay ambiente de jolgorio y alegría Porque siempre mis madriles son así Y si encima el equipo colchonero Se entretiene en ganar a ti o a ti Pa' qué quieres que te explique lo que pasa Si es que nadie te lo puede describir Ay, aléctil, ay, aléctil Qué chuleta y qué castigo me salió Ay, aléctil, ay, aléctil No te achites que me falle el corazón Ay, aléctil, siempre a un par En mi alma hay tres cosas para mí San Isidro y mi patrón de moderna Y mi equipo, el Atlético de Madrid Ay, aléctil, ay, aléctil Casi, perdón, ay, aléctil Y mi equipo, el Atlético de Madrid Y en mi equipo, el Atlético de Madrid Y en mi equipo, el Atlético de Madrid 稱